25 artistas nucleados en la feria minorista, adentro y afuera en las paredes. Se han creado 16 murales de un tamaño gigante como son las paredes que fueron, bueno, el lugar donde se plasmaron los murales. Este congreso de muralistas se realizó por el término de cuatro días y gracias a esta presencia artística que se realizó bajo la línea temática Cultura Viva, Lenguas Indígenas, la comunidad que habita y que transita por estos lugares, el barrio y los feriantes, junto a Alejandra Martínez, decidieron construir una plaza seca. Vale decir que acá el arte sirvió como un hallamiento de transformación social y motivó y entusiasmó a la gente para que de pronto pueda reconsiderar ese espacio que estaba prácticamente abandonado. Así que bueno, se están trabajando con el Ministerio de Ambiente, de Seguridad, en instalar cámaras, iluminación, juegos. Entendemos que fue una presencia interesante para transformar ese lugar. ¿Cuántos artistas participaron? ¿Fueron todos de Perico? Los artistas fueron de las cuatro regiones de la provincia, convocado por María Luisa Sosa, quien está al frente de este movimiento. Decía que son 25 artistas de las cuatro regiones y bueno, entiendo que fue una jornada exitosa, tanto para los artistas que pueden proyectar su arte, como para la comunidad, tanto los que asisten a comprar, como los feriantes que transitan la mayor parte de su vida cotidiana en ese lugar. ¿Demido al éxito de la actividad, digo, se puede replicar en otras localidades? Sí, mira, precisamente estuvimos reunidos esta mañana a primera hora con la gente de Casira, que viendo este tremendo impacto en la gente, porque hay gente que nunca vio una obra de arte a cielo abierto, nos pidieron, así que posiblemente el próximo encuentro se realice en Casira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!